¿Tu favorita? No te voy a entregar a Arturo. Piensa bien tu lealtad. Si estás vivo es porque me eres útil, nada más. ¿Quién me garantiza que luego no me mates? Tu palabra no es tu fuerte, Joaquín. Lo que llamas traición, yo le llamo supervivencia. Arturo se estaba saliendo del redil y esas cosas no se dejan crecer. Serle fiel no te sirve de nada, muñeca. La coca lo está volviendo loco. Y tarde o temprano su paranoia va a pesar más que tu lealtad. Y va a terminar matándote. Tú eliges. O te mueres leal, o sueltas la sopa y te quedas con las plazas de Arturo. Las cosas van a cambiar, señores. a partir de este momento se acabó la colaboración con el cártel de Juárez. El que no acate mis órdenes se atendrán las consecuencias. Ese pendejo de tu patrón se ha metido con gente del gobierno. y ellos están muy, pero muy disgustados. No sé dónde está el jefe. Pero sí sé dónde puede estar la muñeca. Conrado. Ya tenemos la ubicación de la muñeca. Un grupo del ejército está preparando el operativo. Diles que lo quiero vivo. ¡Caño, ejército! ¡Caño, ejército! ¡Caño, ejército! ¡Pirón! Llévenselo. ¡Vienen llegando! Sé todo sobre los M's Sus casas de seguridad Sus claves secretas Hasta las frecuencias por las que se comunican Pero no les va a salir gratis ¿Qué quieres? Además de lo de mi hermano Quiero que nos repartamos en Nuevo Laredo Tres cuartas partes para mí Y una cuarta parte para ustedes Estamos de acuerdo Pero al revés Tres cuartos para nosotros Y un cuarto para ti Sin la información que yo tengo No se podrán tomar la plaza Y a ti sin nosotros La información no te sirve de nada Si no le entras Racial es el que se va a podrir en la cárcel Vamos en partes iguales Mitad para cada quien de Nuevo Laredo Desátenlo ¿Tu favorita? No te voy a entregar a Arturo Piensa bien tu lealtad Si estás vivo es porque me eres útil Nada más ¿Quién me garantiza que luego no me mates? Tu palabra no es tu fuerte, Joaquín Lo que llamas traición Yo le llamo supervivencia Arturo se estaba saliendo del redil Y esas cosas no se dejan crecer Serle fiel No te sirve de nada, muñeca La coca lo está volviendo loco Y tarde o temprano su paranoia Va a pesar más que tu lealtad Y va a terminar matándote Tú eliges O te mueres O te mueres leal O sueltas la sopa Y te quedas con las plazas de Arturo Incluyendo Acapulco Ya ves como todo es cuestión de supervivencia Estamos listos para dar el golpe Pero esta vez vamos a necesitar más ayuda Que la policía federal y el ejército ¿Quieres a la marina? Solo usted puede autorizarlo ¿Estás seguro que esta vez sí va a resultar? Es nuestra única opción Por ti y por tu tío voy a terminar lo que empecé Te lo prometo ¿Listos para la guerra? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno Hay fuerzas del ejército con los de Sinaloa en la ciudad Jefe Se nos está metiendo el ejército y los de Sinaloa Tony Tormenta viene con ellos Yo me encargo de chingarme a ese traidor, vamos Están entrando por el norte ¡Vamos! ¡Nos están entrando en la ciudad! ¡Los camiones, camiones! ¿Dónde caen de papel? ¡Vorale, órale cabrones! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!